los derechos de los trabajadores y dar facilidades a los ciudadanos afectados por la paralización de actividades. Para afrontar lo que se viene tras la pandemia, iniciativas legislativas esperan ser la respuesta que la ciudadanía aclama. Es por eso que desde los diferentes bloques se impulsan propuestas como la del legislador Guillermo Selly de Zuma, que presentó dos proyectos, uno de ellos para proteger a los arrendatarios. Prorrogar, hacer una pausa en los cobros de lo que son las cuotas de arrendamiento por los meses de abril, mayo, junio y julio significa prorratar estos cuatro meses a partir de que concluya la emergencia y ser divididos estos cánones que no se han pagado por cuatro meses en 18 o 24 meses. Pero la iniciativa contempla también el apoyo a la otra cara de la moneda, a quienes dependen de los arriendos. Ahí el Estado tiene que inmediatamente intervenir y entregarle a los arrendatarios crédito a cero por ciento de interés a través de Ban Ecuador y a través del CFN para que pague inmediatamente estos arrendamientos a las personas mayores adultas y a las personas con discapacidad. Selly también impulsa la llamada ley de quiebra que busca mantener los empleos de empresas afectadas por la crisis. El correísta Pavel Muñoz, por su lado, plantea una ley orgánica para superar la COVID-19. En su contenido, hay alivios financieros con bancos, servicios públicos y estrategias de financiamiento para el Estado. Te voy a poner un ejemplo. Si en este momento una persona que tiene una hipoteca con el BIES no puede pagar esa hipoteca, lo que está diciendo esa ley es que en los próximos tres meses se le perdone el pago de esa cuota. Esos tres meses perdonados de pago de la cuota sin ningún recargo, ningún interés, ninguna mora, pasan más bien a ser tres cuotas adicionales cuando termine o antes de que termine el crédito. La bancada de la Revolución Ciudadana también ingresó otra iniciativa referente a cambios en las leyes de la seguridad social y el Código del Trabajo. Justamente el tema laboral es uno de los que más preocupa en la legislatura. Por ello, la oficialista Karina Arteaga plantea una ley interpretativa a un artículo del Código del Trabajo que hace referencia a las causas de terminación de contratos. La intención es que todos estos proyectos estén aprobados y en camino al registro oficial en 30 días. Dicen que existe voluntad política de todos los bloques. Le pido, le exijo a la Asamblea que le conmino que califique este proyecto de manera urgente porque las necesidades de los ciudadanos ya estaban para ayer, por lo tanto no pueden esperar para mañana, hay que estar debatiendo hoy esto.